Muy bien, hoy día viernes, ambiente dieciochero permanente, ya lo vieron ahí, vámonos directamente a esta lucha contra la maquinaria porque me cambia la música, no hay nada que perder, levanten el puño, nadie. ¡No, no, 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 no! ¡Nunca, Mauro! No descansa. No duerme. ¿Tú crees que la máquina está encerrada y en una pieza? ¡No, Mauro! ¡Condiado, echadito para atrás viendo tele, Freddy! Es ubicua. ¡Absolutamente no! ¡Está en todos los lugares a la vez! En todas partes, Freddy. Sí. Pero la ventaja es que nosotros... Tiene un don divino la maquinaria, Mauro. Tal cual, pero nosotros, Freddy, también estamos en todas partes y no paramos viendo en qué anda la maquinaria que está. Oye, a destaco, hoy día vamos a ver, Freddy, dos grandes operaciones de la maquinaria que demuestra... ¡Buena, Mauro! Que la máquina está en todas partes, tal cual. Así es. Como usted lo escucha. Pero tenemos un equipo entero contra la maquinaria, Mauro. Pero absolutamente... Tenemos clases de ética. Hoy día tenemos clases de ética porque la gente dice, oiga, ¿sabe qué? Pucha, de repente hice algo mal esta semana, me porté un poco mal, ¿no? Como que hice una cuestión así, media rara. De repente en la maquinaria uno también se mete dentro de uno. ¿También uno es arrastrado por la maquinaria? Entonces, bueno, pero hay una solución. Imposible esa cuestión, no caer en eso. Pero Freddy, nuestro país, este, el mes de septiembre, que es el mes donde celebramos las tradiciones chilenas, hoy día tenemos una tradición chilena que básicamente lo arreglamos con clases de ética. Usted recibe la clase de ética el día de hoy y ya se siente liberado. Muy bien, Mauro. Ya absolutamente, ya puede seguir adelante la próxima semana. Hacemos este servicio de utilidad pública acá en la Franja de Asa. Y fíjate, vamos a hablar acerca de un caso que, bueno, es bien conocido, pero se han revelado nuevas adictas. Sí, Mauro, nos deja de dar. Nos deja de dar. Lo anunciemos desde ya. Vamos a hablar y vamos a revisar el caso de democracia viva, porque además el Consejo de Ofensa del Estado se querelló esta semana y agregó nuevos antecedentes. Muy bien, Mauro, pero antes comencemos con un roble, con un tronco de la maquinaria, Mauro. Uno de los troncos que sostiene la maquinaria, Freddy. Así, un pilar, un pilar. Medio tronco, Freddy. Un pilar de madera, así, conciso. Está lleno de billetes ese tronco. Un pellín, un pellín. Ese tronco adentro, lleno de billetes, lleno de billetes. Lleno, Mauro, miren lo que dicen ahora, porque siguen aferrando ramas de este tronco. Raúl Torrealba habría gastado 4.500 millones de pesos sin justificar en Bitacura, Mauro, según la Contraloría. 4.000 millones, nada, 4.500. 4.500. ¿Qué le hace a 4.500? A Bitacura. Oiga, nada. Pero mira, la gente ya ha conocido un poco el tema del señor Torrealba, que no dirá, oye, pero ya esa es historia vieja. Sí, déjenlo tranquilo. No, 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 no. ¿Sabe cuál es la noticia? Que la Contraloría acaba de terminar su informe final después de una larga indagación respecto de las irregularidades denunciadas en la municipalidad de Bitacura. Y que habrían sido protagonizadas por Raúl Torrealba, el famoso tronco Torrealba. No, nadie cree. No, esto es mentira. Digamos, pero es que es un programa de ciencia ficción, señores, señores. Así que, para que lo tenga claro. ¿Y qué hacía este caballero Según en la Contraloría, Mauro? Mira, lo que hacía, finalmente, era desviar fondos de la municipalidad a través de una estructura de fundaciones o corporaciones sin fines de lucro. Fundaciones, fundaciones, me suena. No sé si te suena eso. Fundaciones, fundaciones, ya. Algo se ha dicho, ¿no? Estos últimos días, pero bueno. Fundiciones. Fundiciones, claro. Y el punto es que iban estos dineros a estas organizaciones y salían y se iban a distintos lugares. Oye, una cosa, pero uno de los lugares habría sido la cuenta corriente del señor Torrealba. Es que este tronco tenía muchas ramificaciones, Mauro. Es que este tronco era muy... Se iban por las ramas, llegaban a otros árboles. Pero tenía de todo. Entonces, mira, la novedad y lo relevante de este caso, que esto ocurrió esta semana, es que la revelación que hace la Contraloría permite detallar cuál era el mecanismo, los mecanismos que se utilizaban para poder, finalmente, y según lo que se le imputa, defraudar al erario público, ¿no?, a través de todas estas conductas que él ejecutaba a partir de su calidad de alcalde. ¿Y cómo lo hacía Mauro? A ver, esto es notable. De partida te cuento que estos son dos años nomás. ¿Dos años nomás? Dos años, po. Acuérdense que en Renovación Nacional lo tenían como un nombre ejemplar, ¿no? Pero si era un hombre, era un pro hombre. El tronco, el amigo de todos. El tronco. ¿Quién no iba a ser amigo del tronco, el tronco, po? Si era otra cosa, el tronco. ¿Teniste que le querían hacer hasta un monumento? Un concejal le quería hacer un monumento a Torralba en Vitacura. Se discutió en la última sesión, antes que él se fuera, que le iban a hacer un monumento. El monumento iba a ser como un billete de 100 dólares. Con un señor así, con un antifaz, que se lo estaba yendo. Ese era el monumento que le iban a hacer a Torralba. Sí, se lo perdió. Se lo perdió. Bueno, la comuna de Vitacura se lo perdió. La gente va a la agradecer. Pero mira lo que ocurrió. Esto, como te digo, solamente el año 2020 y 2021. O sea, son dos años solamente de una administración que duró décadas. Se le estuvo largo tiempo elegiéndose consecutivamente. Mauro, desde el 96 al 2021. Del 96 era alcalde. Del 96. Claro, porque ya no se cambiaba la ley todavía. O sea, 2096, 2006, 2016. 20 años y el 24 o 25 años. 25 años de alcalde. Ya, pero imagínate. Pero estos son dos añitos, ¿ah? Dos añitos, 4.500 millones. Es que para atrás nunca hizo nada. Es que para atrás, ¿para qué vamos? Oye, Freddy, el pasado nos divide. No, ¿por qué más que la maquinaria se mete de repente, Mauro? Exacto. Los últimos dos años nomás. No, no podemos estar viendo el pasado permanentemente, pues, Freddy. Esa cuestión es que tenemos que mirar al futuro, que es lo que nos une. ¿Cómo avanzamos? Obviamente, avanzamos. Pero mira, lo primero que dice la Contraloría, Vitacura no acreditó gastos por 1.400 millones de pesos a estas corporaciones. Uno era Vita Salud, se llamaba. Que era básicamente una corporación para ayudar a la salud de la gente de Vitacura, especialmente el alcalde y su familia. Por supuesto. Porque estaban sanitos. ¿A quién no le hace bien unos billetitos? Vita Salud. Vita Salud. Mira, Vita Emprende. Porque tú sabes que para emprender necesitáis lucas, pues. También esto benefició a la gente de Vitacura, especialmente al alcalde y sus amigos. Ahí sí que emprendió. Sí, pues. Vita Deporte. Ah, y todos Vita. Vita Deporte. Porque Vita Deporte, tú sabes que tenés que correr rápido para que no... Sí, claro, a chorro. Es un movimiento así que tenés que hacer rápido. Claro. Y el Consejo Local de Deporte del municipio. Mira. Pero Vita Deporte, no habrá sido Guita Deporte. Puede ser Guita Deporte. Pero fíjate, ¿qué es lo que ocurre? Le entregaron estos 1.400 millones, pero no hay ningún... No hay ninguna rendición de cuentas que acredite el uso de esas platas. O sea, no se sabe en qué finalmente se usaron y hasta el momento no hay ningún tipo de respaldo de los desembolsos ni de los servicios que se hicieron. Pero es notable porque además estas corporaciones lo que hacían era contratar a personas cercanas al alcalde y a los cercanos y al alcalde. Gente de confianza. Las personas cercanas al alcalde y personas cercanas a las personas cercanas al alcalde. Esas eran las ramas del tronco, pues, Freire. Sí, pues, Mauro, sí, es un árbol. No es un tronco. No, claro. Es un mega árbol. Es un bosque, Freire. Bueno, pero el asunto es que... Ya, esos son los primeros 1.000. Ya. Ya. Esto del año 2020 no va. 1.500, más o menos. 1.500. Después. Mira, otro gasto improcedente. Hay unos gastos que fueron rendidos y aprobados en el año 2020, pero según la Contraloría no se ajustan al objeto para el cual estaban destinados. Ya. Porque fíjate, uno de los gastos, servicios médicos. O sea, tú te ibas a atender médico porque te sentías mal. Ya. Pasas ahí la boleta, po. Ya. Y se la pasas ahí al municipio. Obvio, pues, si la gente tiene que estar sana. Vita. Vita paga. Vita paga. Vita paga. Obviamente. Otra cosa, mira. Vita para dentro. Se pagaban arriendo dos veces. Ah, para estar seguro, por favor. Pero es que lo que pasa es que nadie te asegura, Freddy, que cuando tú pagas una vez el arriendo esté pagado. Para estar bien bien seguro tenés que pagarlo dos veces. Porque es gente honesta. Porque es gente honesta. O sea, le gusta pagar varias veces. Y hay otros servicios que no fueron prestados. O sea, nadie sabe si se prestaron o no, pero los pagaron igual, Freddy. Eso es lo que dice la Contraloría. ¿Y cuánto suma todo ese billillo? Este gallo es muy cauguinero. ¿Ese billillo? Son 638 millones de pesos solo el año 2020. ¿Un año? Un añito. Un añito. Mira, ahí está. Ahí está. Piolita. Oye, pero te cuento otra cosa. Fíjate. Habían otros pagos que dijeron, ¿sabes qué? Estos pagos que nosotros le dimos al Consejo Local de Deportes y Vitacura a Vita Deportes, que eran los que te hacían entrenar. Te hacían entrenar así. Este es el movimiento que ahí tenés que hacer. Así. Háganlo 100 veces. 100 veces. Y después correr. Acción y reacción. Acción y reacción. Que más hay muchas calorías, Freddy. Es una cuestión increíble. Cánchate, Vita Deportes y Vita Emprende también, que tú sabes que se necesitan lucas para poder emprender. Oye, resulta que le entregaron 580 millones. Pero, fíjate, la Dirección de Control Municipal objetó esos gastos. ¿Y tú sabes lo que hicieron estas corporaciones? Miraron para el lado y dijeron, no, pero ¿por qué vamos a tener que volver a la lucha? Vita Confiado. Vita Confiado. Mejor quedarse calladito. Vita Calleuque. Vita Calleuque Loro. Ese es la huespita piola. Oye, pero mira. Además, ¿tú sabes qué? Acá, porque uno cuando ve estas cosas, se descubren ciertos eventos paranormales, Freddy. Ah. De hecho, a mí me da risa porque mucha gente nos dice... A propósito del notario Ancalá. Tenemos nuestro notario Ancalá acá que lo certifica todo de 1894. Oye, mucha gente dice, oye, pero ¿ustedes cómo agarran estas cosas tan serias para el tonteo? ¿Cómo son? No, usted, oiga, después de leer esta cuestión, es tragicómico, Freddy. La trágico media. O sea, es la trágico media de Chile. Si no, no hay otra forma de enfrentarlo. Fíjate, ¿hay escuchado de las subvenciones fantasmas, Freddy? Subvenciones fantasmas. Fantasmas, son unas que aparecen. Había escuchado de la empresa Zombie, de un presidente que tuvimos alguna vez. Exacto, tuve alguna expresión. Pero Chile es el país de la empresa Zombie y de las subvenciones fantasmas. Ya. Porque fíjate, esto es muy notable. Se pagaron 886 millones en subvenciones a Vita Emprende y Vita Salud. Ya. En tres cheques. Pero cáchate, tres cheques, cada uno igual bien jugoso. Total, 886 millones. Pero fíjate, no hay ningún antecedente de que estos cheques hayan ingresado efectivamente a las cuentas corrientes de estas entidades a las cuales se supone que fueron destinadas. Vita Misterio. O sea, un Vita es un Vita Misterio. Vita Misterio. Yo creo que esta cosa es para... Vita Escubidú. Esto es para Escubidú. No, si no da para otra. Yo creo que si tú vayas a la oficina de Contraloría de Vitacura, te vayas a medir un perro. Así. Sería mucho más eficiente. Un perro con bajón. Un perro, claro, como Escubidú. No, se pasaron. No hay, no se sabe. Mira. ¿Ya? Esto también es notable, Freddy. Esta cuestión, si uno no se para de impresionar, Freddy, son muy ocurrentes. Es que es muy sorprendente. Esto que yo son ocurrentes. Mira. Ya. Se pagaron 8 millones 692 mil pesos. Y ese es como el vuelto al pan. Pero esta cuestión es el vuelto, ¿cachai? Pero fíjate, se entregaron al Consejo Local de Deportes de Vitacura, que tiene una cuenta corriente. Oye, el Vita Deportes la lleva. No, no, no. Es increíble. Pero tú sabes que, de repente, ellos llegaron y pensaron que era mejor idea depositarle esta plata en la cuenta corriente personal del asistente de contabilidad y finanzas. O sea, ni siquiera el jefe. El asistente. Oye, le vamos a entregar esta plata, pero fíjate que ¿para qué se la vamos a entregar? ¿Para qué se la vamos a depositar? Vita Popular. Ah, claro. ¿Para qué le vamos a depositar la cuenta corriente? Estamos en Vitacura, estamos en Vitacura. Claro, mejor hagamos el asistente de contabilidad, le depositaron al tiro. Y lo más increíble es que... Vita Repartamos. Ellos presentaron, rindieron cuenta de casi 30 millones de pesos por gastos que se habían hecho, se supone, de este Consejo Local de Deportes de Vitacura. Se los rindieron para que se los pasaran por la municipalidad. Y los gastos estaban viendo de dónde venían los gastos y eran gastos de la cuenta corriente personal de este mismo tipo, del asistente de contabilidad. Asistente, buen asistente. Increíble, es que ese es el asistente. Esos son los que hay que tener, asistente. Pero obviamente, porque mira, tú te arroigáis usar tu cuenta corriente. Sí. ¿Para qué? Que la vea él, pues obviamente, si él sabe estas cuestiones. Oye, pero esto también es más notable, porque mira, había doble rol de pariente. Una persona fue contratada por Vitacura Deportes como gerente de administración y finanza, ¿ya? Y además, paralelamente, estaba contratado por Vitapaz, Vitaprende, el Consejo Local de Deportes para asesorías contables y tributarias. ¿Qué es lo que es Vitapaz? Vitapaz. Es que tú llegáis, pasáis el Vitapaz y te tiran el lugar. Ah, Vitapaz. Al tiro, te pasan así. Te vas a hacer, toma. Vitapaz adentro. Vitapaz adentro. Así, increíble. Vitapazando y pasando. Oye, pero esto también es muy notable, porque de estas personas que tenían como un doble rol, digamos, ¿no? O sea, que eran contratados para hacer la misma pega en todas estas vitas. Polifuncionales. Eran polifuncionales. Muchos también funcionaban préstandole servicios al municipio. Pero además, habían personas que eran parientes de estas personas. También contratadas en todas estas fundaciones. ¿Qué tal? Una familia, por mí. Oye, pero es que lo que pasa es que... ¿Vitapaz de Vitacura es una familia? Es que eso es lo que iba a decir. Al final del día, Vitacura es una gran familia. Una gran familia. Una gran familia, y así hay que entenderlo. Pero además, como buena familia... Porque tú sabes que las familias no pueden estar aisladas de su entorno, por favor. No, por favor. Porque uno no está encerrado en la casa solamente con los familiares. Uno hace vida social, por favor. Somos familia, por Mauro. ¿Somos familia o no somos? Somos familia, por Mauro. ¡Somos! Oye, pero mira. Además, Vitacura pertenecía a un conjunto de entidades. Mirá, ahí está, por Mauro. Tiene la imagen familiar de Vitaporte. Mira, cada una de esas pelotas salían como 50 millones de pesos. ¿Qué tal? Piolita, pero son grandes pelotas, por favor. Oye, esto es por el derecho del Estadio Bernal. ¿Vitacura? Más o menos. Oye, con todas esas lucas, claro, podrían haber... Pero el pacto que se cambie y todo lo del Bernal. Pero por lo menos. Pero como te decía, fíjate, Vitacura era un municipio, pero insertado en la sociedad. Claro. No era solamente... Abierto. Claro, no era solamente un municipio que estaba en la zona oriente de Santiago. No, estaba insertado... El resentimiento del chileno. Pero obviamente, porque somos uno solo. Eso es muy importante. Entonces ellos compartían. ¿Y qué es lo que hacían? Se integraban a distintos órganos donde habían municipalidades de parte del país. O de todo el país. Fíjate. Ellos eran parte de la Asociación de Municipalidades para la Seguridad Ciudadana de la Zona Oriente. Se llama AMSO. AMSO. Ese es AMSO. Ellos eran parte de AMSO. Lideraban AMSO. Sudoriente. Fíjate, ellos también, bueno, como ellos lideran esto, le pasaron 860 millones de pesos, obviamente, en un añito. La hermandad del oriente, pues, Mauro. La hermandad, pues, obviamente. Ahí tenés, 860 millones para la seguridad ciudadana de la zona oriente. Muy bien. Fantástico. Pero fíjate, además, pasaron 25 palitos a la Asociación de Municipalidades de Chile. Gente buena, pues. Oye, que son buena onda. Tienen que compartir, pues, Freddy. El tronco, pues, Mauro. Obviamente, el tronco es así, pues. Sí, el tronco. Asociación Municipal de Sustentabilidad Ambiental. Porque a ellos les gusta el verde. Sí. Pero el verde dólar. A ese le encanta el verde dólar. A ese, pero es... Mira, pasaron 25 palos. Y también está la Asociación de Municipalidades de la zona oriente. Obviamente, porque ellos también tienen que juntarse entre ellos, Freddy. El barrio. El barrio también es importante. No, porque además se casan entre ellos, van a los mismos colegios, están todos ahí. Obviamente. El poder está ahí, por favor. A los primos, pues. Hay que pasarle la luquita a los primos. Oye. La familia extendida. Pero a ellos, como son de la zona oriente, les han pasado 121 millones de pesos. Pero fíjate, esto es lo interesante. Ya. Porque esas platas se entregaban, no solamente porque eran gente buena, ¿no? Gente de bien, ¿no? Gente decente. Gente como uno. Gente como uno. Sino que además estaban vinculados a determinados proyectos. Ya. ¿No? Que eran los que justificaban el entregar estos importantes recursos. Más de mil millones, Freddy. Más de mil. Más de mil. Bueno. Resulta, Freddy. Ahí está, mira, ahí está AMSO. Y lo va en Nechea. Ahí en AMSO no estuvo el fiscal Manuel Guerra. ¿Te acordás que el fiscal es el de las clases de ética, po? El fiscal Manuel Guerra. Y ahora que es regalón de Andrés Chadwick en la Universidad de San Sebastián. Ah, sí, ah. Sí, po. Guerra. Porque él era independiente políticamente. Entonces, por eso es que no investigó a Piñera en Exalmar, ¿te acordás? Sí, po. Él dijo, no, ¿qué voy a investigar en las pesqueras de Piñera en Perú? ¿Para qué? Chao, no. Porque es el independiente, po. Sí. Y después dijo, oye, ¿sabes qué? ¿Qué voy a meter? ¿Voy a llevar a juicio a los Carlos? No, caso penta. No, no, ningún motivo. ¿Y el raspado de la olla? ¿Y el raspado de la olla? No, ¿para qué? ¿Quién no ha raspado una olla? Nada, que esto va a arrespado. Además, el independiente. Aquí no se le ha quedado pegado en la olla. Freddy, esa es la autonomía y la independencia política. Ahora, salió de la fiscalía y se fue a trabajar con Andrés Chadwick en la Universidad de San Sebastián. Casualidad. Es una casualidad que haya sido el ministro del Interior de San Sebastián Piñera y que es primo. Mira, otro de los primos. Bueno, pero todas esas casualidades. Fuimos para otro engranaje porque la maquinaria está toda emparentada. Está toda emparentada. Bueno, pero ya, ese era, claro, creo que ahí estaba también después de Aterrizó Guerra. Creo, no estoy seguro. Ah, pero todas estas cosas son mentiras. Es envía porque es tan buen abogado. Es cagüineo de la corraloría. Es tan buen abogado que la gente le tiene envía. No sé, una cosa increíble. Oye, ¿cómo se destapó todo esto? Pero fíjate, pero déjame contarte esta historia. Ya. Oye, estos gallos no rindieron ninguno de los recursos. Ninguno. O sea, ninguno de los proyectos de los mil millones que le entregaron a todos estos lotes. Nadie sabe que se gastaron, por favor. Muy malo. No es increíble. Bueno, eso lo reveló la contraloría esta semana. Y fíjate, esto es interesante porque lo que hizo la contraloría no solamente fue levantar cargos y también recomendarle. Porque la contraloría no puede establecer sanciones de manera directa. Si no, va a la contraloría, emite el informe, lo envía al municipio de, en este caso de Itacura, y es la alcaldesa la que tiene que decidir qué es lo que va a realizar. Ya. Entonces, hay que decir que la alcaldesa, en todo caso, ha tenido un rol muy importante. La señora Camila Merino. Camila Merino, fíjate, y no ha sido fácil su labor. Ahí está. Y esto hay que también reconocerlo. Ella es de Evópolis. Es de Evópolis. Es de Evópolis. Y ella obviamente aterrizó en un municipio que estaba controlado históricamente por el señor Torrealba y todo su grupo de cercanos. Ella ha tenido incluso que enfrentarse con funcionarios municipales por lo que ha hecho respecto de Torrealba. Ella presentó querellas criminales y está muy decidida en avanzar, en transparentar esto. Entonces, también hay que decir que, más allá del sector político, se debe reconocer a las personas que incluso se enfrentan a su propio sector para poder avanzar en materia de probidad y luchar en contra de la impunidad en materia de corrupción. ¿Y esto cómo se destapa este caso, Mauro? ¿Así onda Hugo Bravo, así? No, sí, Hugo Bravo. Gritó uno que estaba en la cadena. Tal cual. Gritó una que estaba en la cadena, precisamente. Una persona que estaba en la cadena, pero la ventaja no solamente es que haya gritado, sino que el municipio de Itacura se haya hecho parte. Y además se cambió el alcalde, recuerde que cambió la ley y ahí asumió la señora Merino como alcaldesa. Mira, esto tiene que ver con la ley que limita la reelección. Claro, porque si Torrealba fuera alcalde de esta huerta. Es que es el tema, por favor, porque hay alcaldes que podían estar eternamente. Si no hubiese estado la ley que limita los periodos de reelección, probablemente Torrealba seguiría en el municipio, probablemente todavía se estaría tapando esto y no estaría enfrentando la justicia. Hoy día, como te digo, estos antecedentes se enviaron al municipio. Ahí va a tener que decidir el municipio qué va a hacer desde el punto de vista administrativo. Pero también se enviaron al Consejo de Ofensa del Estado y se envió al Ministerio Público. Hay que recordar que en estos momentos Torrealba está en prisión preventiva en la unidad Capitán Llaver, donde enfrenta cargos. O básicamente por enfrentar cargos como autor, fíjate, el delito de una asociación ilícita. O sea, una organización instalada como líder para los efectos de defraudar al fisco. Y además está el lavado de activos. O sea, se habría realizado un conjunto de actuaciones para ocultar el origen ilícito de estos fondos. Pero no solamente eso. Hay otra lista que tiene que ver con que estos dineros o parte de ellos podrían haber terminado en campañas políticas. No le puedo creer. ¡Súdame la música! Mira, imagínate, Freddy. ¡Póngale guataje! ¡Puro cagüín, Freddy! Podría ser un caso penta ese huevo. Ojalá que no termine igual la cuestión. Pero ¿cómo dicen estas cuestiones el señor Torrealba? Esta cuestión es mentira, Freddy. Ahí está. Yo no creo nada de esto. ¡Mauro! Dos años. ¡Mentira! Dos años. Imagínate si investigaron los 25 años. Imagínate, Freddy. ¿Hasta cuándo con la corrupción? Pero bueno, esto es lo que enfrentamos acá en la franja de base. La máquina no para. Nosotros tampoco. Estaremos ahí pendientes porque la corrupción, atacar la corrupción es un asunto de Estado, ¿no? Si esto pasara en otras comunas, estarían todos los diarios y en todos los portales. Pero aquí va a estar, Mauro. Porque aquí también... Vámonos con las clases de ética, Mauro. Necesitamos clases de ética hasta altura, Freddy. Vamos con las clases de ética. ¡Cases de ética! La magia de la televisión, Mauro. El notario Ancalao, nuestro querido notario, certificando la fe pública desde 1894 hasta la fecha. Ponga leojo, Mauro. Usted, que hombre de derecho, acuérdense que siempre va a estar vigilando acá uno de los notarios de Ancalao de los tantos que ha tenido, Mauro. En tantas fundaciones. Vale vista, pagaré dólar o peso. Ser o no ser. Esa es la cuestión. Así es. Eso es lo que se pregunta nuestro querido notario Ancalao. Oye, te insisto, ¿cuánta candidatura, diputado, senador, presidencial? Sí, cuánta firma. Te acordás, ahí Diego Ancalao presentó 24.000 firmas. Es que hay que tener un notario como este, Mauro. Oye, imagínate. Con esa experiencia. Firmar 24.000 veces, oye, increíble. Ya, vamos a dejar acá nuestro querido notario Ancalao. Tenemos clase de ética, Mauro. Y tenemos clase de ética hoy día con esta música maravillosa. Tenemos harta gente. Harta gente. Mira, vamos a revisar un caso. Ya. Que yo diría que, claro, la gracia que tiene, que fue el primero que estalló en relación al tema fundaciones y generó este verdadero tsunami de otros casos. No es necesariamente el caso que tiene el monto involucrado más grande. De hecho, estamos hablando de 426 millones. Sin embargo, yo creo que... Es nada comparado con... 1.200 millones, Kimun. El caso, ¿te acuerdas? El manicure. 700 y tanto. 730 millones, claro. Ahora, igual todo esto da cuenta de que hemos llegado a un punto que es bastante grosero. Porque tú sabes que gran parte de las personas en nuestro país reciben un sueldo de 500.000 pesos o inferior. Sí, la mitad. Ahora, la gente, claro, habla todas las mañanas, ¿no? Se ve los marinales, los programas de análisis político. Ya sabes que no. Son 700 y tantos millones. Son 1.200. Claro, así como si fuera un huelto. Claro. 4.500 millones vimos en el primer bloque respecto del municipio de Torrealba, ¿no? Vitacura. Dos años. Solo dos años. Oye, Mauro... Entonces, igual es bien grosero. Pero bueno... Y esto, disculpa, esto emparentado con lo que hablábamos anteriormente de los Vita para adentro. Claro. Que es que lo laxo que hay en general el control de los dineros en el Estado chileno. Bueno, sí. O sea, estamos pidiendo mucha más autonomía en el caso, por ejemplo, de las gobernaciones. Pero bueno, estamos a la altura de tener una contraloría que tenga ese poder para fiscalizar, por ejemplo. Claro, pero es que el punto es ese. Tú no solamente tienes que dar atribuciones, sino también establecer paralelamente sistemas de control que sean eficaces. Entonces, tampoco, oye, nosotros hemos dado una lucha. Yo, por lo menos, y otro grupo grande de gente de hace muchas décadas, respecto de la descentralización del país, entregarle a nuestras regiones y a las comunidades la posibilidad de poder decidir de manera más efectiva cuál va a ser la forma en que se van a invertir los dineros públicos, ¿no? Y que no esté todo digitado desde Santiago. Entonces, que no sea excusa esto para decir, no, sabe qué, demos un paso atrás, no. Hay que avanzar, pero mejor. ¿Y cómo se avanza mejor? No solamente entregando facultades, sino también estableciendo mecanismos de control. Armando un Estado con esa independencia. Bueno, ¿por qué vamos a ver esto? ¿A quiénes tenemos acá más? Porque, mira, vamos a ver el tema de acá, así se le ha llamado el caso, democracia viva. ¿Qué es lo pertinente de ver esto? Esta semana salió el informe final, de la misma forma que había ocurrido con el municipio de Itacura, en contraria respecto del caso democracia viva, y además otro dato. Esta semana se presentó una querella por el Consejo Ofensa del Estado por un conjunto de delitos en contra del patrimonio fiscal donde se dan nuevas revelaciones de cómo operó este caso. Entonces, eso hace pertinente dar un paso atrás y revisar este caso en términos globales. Exacto. Analicémoslo, Freddy. Mira, para poder analizarlo, primero tenemos que decir que estos fondos pertenecen básicamente al Ministerio de Vivienda. Y, obviamente, el presidente Boric está a cargo del Ejecutivo, son dineros que están a cargo del gobierno central, a diferencia de muchos otros proyectos que se han conocido con posterioridad, el caso Lencería, el caso Manicur, el caso Kimun, que son de gobiernos regionales. Esto corresponde al gobierno central, que es la menor cantidad de casos en todo evento. Pero en este caso se da. Obviamente, la cartera está a cargo del ministro Carlos Monte. Y en nuestro país, los ministerios establecen liderazgos a nivel regional a través de las secretarías regionales ministeriales. Son los representantes de los ministerios en las regiones. Exacto. Entonces, obviamente, está el ministro y abajo están los Ceremi, que ejecutan estas políticas en cada región. Resulta que, al comienzo de la gestión de Gabriel Boric, se nombra como Ceremi de Antofagasta a Carlos Contreras. Ahora, Carlos Contreras era una persona que era relativamente conocida en la zona y, particularmente, era del ámbito de un liderazgo potente del Frente Amplio, específicamente de Revolución Democrática, que es la diputada Catalina Pérez. La diputada Catalina Pérez fue presidenta, que acá la vamos a colocar de inmediato, porque está ahí rondando en todas partes. La diputada Catalina Pérez es una figura relevante del partido, ¿por qué? ¿Del partido cuál? Revolución Democrática. Y ella fue presidenta. Fue la presidenta, claro. Ella fue presidenta de RD. Pero no solamente eso, fíjate. Ella era vicepresidenta de la Cámara de Diputados cuando estalla todo este escándalo. O sea, ese era el liderazgo político que contaba. Y, obviamente, tenía un liderazgo en ese ámbito, ¿no?, de la coalición de gobierno en su región. Entonces, uno decía, bueno, ese nombramiento, ¿no?, tuvo que haber pasado por una llamada, un telefonazo, una consulta, lo menos, que es como ocurre en la práctica, ¿no?, de Catalina Pérez, ¿no?, porque, además, este señor Carlos Contreras era asesor de Catalina Pérez, ¿no? Ah, ahí está el link, digamos. Claro. Trabajaron juntos. Trabajaron juntos, ¿no?, trabajaba este señor Carlos Contreras. Ahora, fíjate, ¿en qué se baja todo este tema? Y esto es muy importante. Finalmente, existía, a nivel de Antofagasta, estaba el Ministerio de Vivienda y Urbanismo propiamente tal, o sea, la Ceremi, pero paralelamente actúa el Servio, el Servicio de Vivienda y Urbanismo. Estos dos órganos operan de forma paralela. Y esto es muy importante entenderlo. Porque, habitualmente, históricamente, Freddy, habían ciertos proyectos que siempre veía el Servio. Y dentro de esos proyectos que veía siempre el Servio eran proyectos para asentamientos precarios, o sea, campamentos que estaban ubicados en la región de Antofagasta, para ir en la ayuda de ellos. Entonces, el Servio era la unidad que históricamente ha estado a cargo. Tiene grupos técnicos para poder evaluar todas las propuestas que se hacen, para poder ejecutar directamente, otra vez de entidades privadas, estos proyectos para ir a la ayuda de los campamentos. Pero fíjate, ¿qué es lo que ocurre? Esto es bien ya singular. Cuando llega el Ceremi, Carlos Contreras, que no tenía, digamos, el control directo político, por lo menos del Servio, pero que sí tenía el control de, obviamente, la Seremía, donde había, básicamente, personas de revolución democrática, fíjate lo que hace este señor. Este señor dice, ¿sabes qué no? A partir de ahora no va a ser el Servio, como históricamente lo ha hecho, el que va a estar a cargo de los programas de asentamiento precario. Ahora, no me digas, lo va a ver el Servio, lo va a ver el... La Seremía. La Seremía. Tal cual. Hasta yo me confundo. Que yo controlo. Controlo. Yo controlo. No, nada que es serio. Un buen empleado público. Venga para acá. Quiere tener todo así controladito. Yo lo hago, porque además le habían pasado como 4 mil millones de pesos que tenía disponible para poder repartir luquitas. Bueno, entonces, eso empezó a levantar alarma respecto a la gente del Servio, porque decían, oye, ¿pero por qué? Porque nosotros históricamente vemos esta cuestión, tenemos los equipos técnicos, lo hemos hecho bien, ¿y por qué me lo sacan? Se lo llevan ahí donde hay puro gallo de red. Además, empezaron a decir, este gallo ha contratado a mucha gente y no hay ninguna explicación de por qué los tiene ahí. Y son todos del mismo partido. Mira, qué curioso. Y debe ser porque IRB tenían una moral más alta que el resto. Es que ellos, claro. Otro estándar. Tenían otro estándar. Ellos son otra cosa. Vienen a cambiar todos los estándares. Ellos vienen a cambiarlo todo. Entre otras cosas, quien repartía las lucas. Mira, es el primer cambio que hicieron. Al tiro cambiaron. Ahora, ¿qué es lo que ocurrió con toda esta cuestión? Ya. Está este programa, fíjate, de asentamientos precarios, ¿verdad? Entonces, lo que se dice, lo que se ha revelado esta semana es que este señor, el ex-Seremi, Carlos Contrera, hoy día ex-Seremi, ¿qué es lo que hizo? Dijo, ya, ¿sabes qué? Voy ahora acá. Acá están estas lucas como yo ahora decido porque se los saqué del Serviu. Yo lo decido. Yo les voy a encargar a ustedes que contacten directamente, directamente. Llámense. Aló. Tengo un dato. Llámate, tengo un dato. Tengo un dato. Llámate a Democracia Vida. Así, tal cual. Yo sé quién trabaja bien, dijo. Son buenos, por Frey. Estos gallos son buenos porque, mira, mira. Me dan confianza. Además, ¿tú sabés lo que dicen cuál era el objeto de la democracia de la vida? Ya. Mira, siéntate. O sea, no te sentís. Quédate quieto. Escucha a lo que se dedicaba, según su estatuto, la Fundación Democracia Vida. ¿Qué es lo que decían, Mauro? Radicalizar la democracia. Contribuir a la co-creación de un país más justo, feminista, ecologista, descentralizado, plurinacional e inclusivo con nuevos liderazgos sociales y políticos. Yo le paso la plata al tiro, Mauro. Ya. ¿Dónde? ¿Dónde está el cheque? No tenemos el cheque acá, Mauro. Pásame la guilletera, por favor. Yo quiero pasarle el luquita. Una luquita, no luquita, No, yo quiero pasarle una luca. Oiga, Oye, ¿tenemos el cheque? No, el aguinaldo. Está bueno, Mauro, radicalizar la democracia. Es que yo con esta cuestión les paso todo. No, es que ese cheque lo vamos a repartir. No le podemos pasar el palo. Demasiado. No, capaz que no vuelva Mauro. No, claro. Oye, estos gallos son los más competentes para pasarles 426 millones de pesos, ¿ya? ¿Ya? Para que hagan obras, obras en campamentos, asentamientos precarios. Y fíjate, ¿cuáles eran las obras que iban a hacer? Se les asignó, entre octubre del 2022 y diciembre del 2022, se les asignó tres contratos, tres convenios. Ya. Mira, ahí tenés una obra. ¿Cuánto crees que sale esa cuestión? El tarrito ese que... Ese tarrito, ¿cuánto crees? Mira, esa, mira, mira qué bonito. 250 millones cada tarro, Mauro. Yo digo, cada uno de esos tarros, 70 millones. Claro, son duranios. Mira, esa cuestión te sale cuánto, 80 millones. usted no sabe lo que van con todo el fierro a Mauro ahora, si hay una crisis. Oye, pero si se están robando el fierro. Mira, oye, el PDC ha subido mucho de valor, Freddy. Sí, porque hay muchos grupos ambientalistas, Mauro, que no le gusta el PDC. No, obviamente, entonces, pero ese es un PDC ecológico. Claro. Mira, es un PDC, te cuento, es un PDC, justo, feminista, ecologista, descentralizado, que radicaliza la democracia. Inclusivo, Freddy. Tiene todas esas características de ese PDC. No es cualquier PDC. No es cualquier PDC. Ah, y por eso gastaron gasto. Y por eso es que sale caro. 426 millones. Miren lo que hicieron. Primero, le entregaron un fondo por 200 millones de pesos para el campamento Ecuachilepe. ¿Ya? 200 palos. Porque ellos iban a ayudar. Mira, esto es lo que decía lo que iba a hacer en el convenio. Disponer la entrega de recursos para la implementación y ejecución de una intervención socioterritorial. Oh, tienen bonitos nombres, Mauro. Oye, que son unos poetas. Tienen buen aburlamiento. Van a hacer una intervención socioterritorial para las familias. Cáchate, ¿no? Y van a hacer unas obras, además. Hasta el socio. Socio. Socito. Mira, entregaron un segundo que era por 170 millones de pesos. Ahí está. Para el campamento Irarrasa. ¿Ya? Ya. Fíjate lo que iban a hacer. Disponer la entrega de recursos para implementación y ejecución de nuevo. Socioterritorial. Socito. Para las familias de asentamientos precarios y territorios en el que viven. Ya. Lo notable. Pero además dijeron, oye, sabés que nos queda un cachito. Ya. Nos queda un cachito. Entonces, le vamos a entregar otros 56 millones. Ya. Y se lo vamos a entregar para, fíjate, ejecución y diagnóstico socioterritorial. Socio. Socio. Territorial. Eran todos socios, Mauro. Para siete asentamientos de Antofagasta y uno de Calama. Ahí están los campamentos, Mauro. Mire, la gente necesitaba estos fondos, Mauro. ¿Qué cosa? Ahí está. Ah, estamos ahí. No estaba viendo la pantalla. Ahí está. Ahora, yo no sé, ahí tienen como arena acumulada. No sé cuáles obras habrán hecho. Ese es el punto. Pero bueno. El jardín lo hicieron ellos. Porque vas a poner pasto. ¿El jardín lo hicieron ellos? No es caro. No es fácil poner pasto ahí. No, pero es muy difícil, pues, Frey. Oye, pero mira. Y este caballero es el que mataba. Mira, lo notable es que después se descubrió de que esta corporación, esta fundación, estaba bajo el control de alguien que ya conocemos. Tuvimos un expediente con él, que es Daniel Andrade. Ahora uno dirá, ya, pero ¿cuál es el problema con Daniel Andrade? Bueno, ya todo el mundo lo sabe. Daniel Andrade no solamente era amigo de Carlos Contreras, que era el ex-herémico, el hombre de las lucas. ¿Ya? Sino que además era, pero mira, esto da cuenta lo frágil del amor, Frey. Es una... No se me ponga pueta, Es la tragedia humana. Yo me empiezo, me empieza a doler el corazón en esto. Es que usted es muy sentimental, Mauro. Porque él era además, era, 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 era pareja de la diputada Catalina Pérez. Era la pareja. Haces linda pareja. Pero tú sabes que era pareja cuando empezó el caso. Pero cuando estalló el caso ya el amor se despareja. Murió porque el dinero, Frey, está contra el amor. Además, oye, no se puede vivir del amor, lo decía Calamaro. No se puede vivir del amor. No se puede. Evidente. Bueno, pero mira, el punto es que esta entidad de democracia viva tenía este giro que te acabo de decir, ¿no? Que era, era esta cuestión de, pero que yo ya, ya, ya les mandé plata a tu, Calamaro. Radicalizar la democracia, contribuir a la co-creación de un país justo, feminista, ecologista, descentralizado, plurinacional e inclusivo, con nuevos liderazgos sociales y políticos. Y después que le pasaron los 170 millones del segundo, del primer y segundo convenio, eran 200 millones más 170, ahí recién cambiaron el giro. y pusieron de que se iban a dedicar ahora a hacer labores de construcción. Ahora van a construir. Oye, sáquenme esa foto. No, ya, pues oye, el dolor, por favor. ¿Viste? No se puede vivir del amor. No se puede vivir del amor. Mauro, la diputada no sabía todas estas cosas, po. Ella dice que no sabía. Se dejó llevar por el automartismo. Pero además, ella dijo lo evidente. Oye, yo no tengo nada que ver. Esto es culpa de dos hombres adultos. Sí, po. Este es un ataque digamos de género obviamente a ella. Pese a que son feministas en la fundación de ciudad. Y además, ¿sabes qué? Cuando ella tuvo que contratar a los abogados, ¿sabes a quién contrató? ¿A quién más, Mauro? A dos hombres adultos para que la defendieran. No contrató a una abogada, fíjate, notable. Pero bueno, ese es más o menos el punto. bueno, una de las revelaciones, Freddy, pero mira, hay unas revelaciones que son más interesantes todavía y que se han hecho. Acá las tengo, las tengo que te he anotado porque se me olvidan las cuestiones. ¿Qué pasa? Pasan muchas cosas, Mauro. ¿Tú sabes quién redactó estos convenios? Ya. Los redactó esta persona que tenemos solamente la silueta porque no tenemos una fotografía de ella. La maquinaria esconde la fotografía. Cintia Cisternas Mondaca. Pero ella no solamente redactó las condiciones financieras del convenio con Democracia Viva, sino estaba a cargo de analizar, recibir y aprobar o rechazar las rendiciones de cuenta de Democracia Viva. Ahora tú dirás, ¿y cuál es el problema? ¿Y de dónde ella? ¿De la Ceremi también? Ella también era cercana a Redé, era de la Ceremi. Ella, pero esto es lo notable, pues buena pregunta. Ya. Porque ya no se sabe exactamente dónde era. Porque Cintia Cisterna no solamente realizaba estas labores para el Ministerio, para el Ceremi, lo vamos a poner acá. Ya. No solamente realizaba labores para la Ceremia, sino que además era contratada y recibida a Lucas por Democracia Viva. Ah. Y ella misma tenía que autorizar. Ella fue la que redactó las condiciones de estos convenios. Mira. Y además es la que tenía que fiscalizar las rendiciones de cuenta. Ya. Fíjate. Se podía desdoblar. Pero además recibía a Lucas de Democracia Viva. Oye, pues no solamente de Democracia Viva, sino también recibía a Lucas de otras fundaciones a las cuales este señor le estaba entregando a Lucas como Ceremio. Porque te acordás, porque le cambiaron ya a la Cervio, ya no se metía. No creo, no creo todo lo que está contando. No, no, pero te lo cuento. Mira, te cuento otra cosa. Ya. En la querella del Consejo Federal del Estado que se conoció esta semana, se señala que este señor ya, no tenía, le solicitó más bien o le habría solicitado porque todo esto es mentira. Sí, por supuesto. Le habría solicitado a no solamente Democracia Viva, sino a varias fundaciones que recibían fondos de la Ceremia que contratara a 12 personas que el mismo indicó. Parece, no sé, dicen a la mala lengua que las 12 personas eran de acá. Ya. Cáchate. Pero además, ¿te cuento otra cosa, Freddy? No, sí, sí, hay una señorita o señora, mira, ella. Paz Fuica. Paz Fuica, obviamente. Tú dirás, ¿quién es Paz Fuica? ¿Quién es Paz Fuica? Paz Fuica es concejala de RD, de Antofagasta y estaba siendo proyectada como candidata a la alcaldía de Antofagasta por el partido. Ya. Bueno, Paz Fuica. De Antofagasta. De Antofagasta, muchas luguitas. Paz Fuica habría intervenido directamente en el momento en que el Ceremi Carlos Contreras llegó y dijo, ¿sabes qué? Llámense a estos cabros directamente, nada de licitación, nada de cuestiones. Tengo un dato. Llámense, tengo el dato. Hablen con esta gente, ella habría intervenido para que se cerraran estos convenios con democracia viva. ¿Cachai? Entonces, ah, y el tema, y esto es bien interesante, de que ella aparecía además trabajando con la Ceremia. de hecho tenía un mail que era arroba mimbo.cl pero a ella no le pagaba el Ceremia. ¿No? Le pagaba las fundaciones a las cuales la Ceremia le entregaba plata. Ya. Cáchate la cuestión. Es nojable, la independencia total. Pero la independencia total ¿por qué? Eso es radicalizar la democracia. Porque no podemos hacer de que el Estado pague todo. Y pues si están pensando en el país. Obviamente, miren, es súper sencillo. Yo le paso plata a fundaciones que yo les digo cuáles son las fundaciones y a las fundaciones le digo ya. ¿Pero sabéis qué? Me tenéis que contratar a esta gente que trabaja conmigo. Es que me da confianza. Y además que te van a fiscalizar las lucas que te pasé. No, notable. Pero mira, acá hay otra cosa que también es muy singular. Otro estándar. Porque fíjate, ellos decían, oye, ¿sabéis qué? Estos 426 millones que están acá, ¿no? Estos 426 millones ¿para qué se los vamos a parcelar? Porque tú sabes que cuando estaba el Servio a cargo de la entrega de esto, ¿tú sabéis cómo eran los pagos? Ya. La fórmula más utilizada era, acá lo tengo, 30% al comienzo para luego esperar una primera rendición para ver si habían hecho después la pega. Después, con un avance de un 50%, se entregaba un 60% de los recursos y alzarlo contra la rendición del programa completo ejecutado. Ya. O sea, va por etapas, po. Obviamente, es obvio, ¿no? Pero para esta gente no, señora, señor, para esta gente dice, ¿sabéis qué? ¿Para qué no vamos a hacer problemas? Es que había mucha urgencia. Exacto. Le entregamos la plata al tiro, le entregamos los 426 de inmediato. Solo para terminar, fíjate. La gente dirá, ¿y qué pasa con los 426? ¿Dónde están los 426 millones, Mauro? Mira, ¿te cuento? Lo vamos a trasladar acá. ¿Qué dice el Contralor? Tenemos 426 millones, ¿verdad? Ya. Fíjate, lo que ocurrió fue que en un determinado momento, como la gente se empezó a preocupar de que podían no estar las platas, fueron a las cuentas corrientes de de democracia vía y pillaron solamente 295 millones. Ya. O sea, hay un saldo que no existe. Y resulta de que el ministro Montes, el ministerio, está pidiendo la devolución son 130 millones de 391. O sea, esto es lo que le entregaron. Ya. Esto es lo que está pidiendo el ministerio que le devuelvan, porque se supone que la diferencia la habrían ejecutado. Claro. En las cosas que usted vio, señor y señor, las ejecutaron en los tarros, en el PBC, ah, y se echaron más de 150 millones, se supone, en gastos de honorario y gastos de representación, gastos operacionales también. Pero, Mauro, es que son gente preparada para que paguen bien. hay gastos operacionales que son muy caros, por ser ya señor. Y fíjate, ¿y cuánta plata tienen ahora garantizada? 2,95. 2,95. El problema es que la gente de democracia vía dice que esta es la única en Lucas que tienen. No hay más. No hay más. Mauro, así que... Pregunta para cerrar. ¿Qué ha pasado con todo esto? Porque, como siempre lo decimos acá, el combate a la corrupción es un combate de Estado y aquí importa mucho, viendo el vaso medio lleno, que esta gente tenga un castigo y no pase como otros que llegan a ser senadores de la República después de los raspados de olla. ¿Qué ha pasado acá? A ver, acá lo que ha pasado ya tenemos el informe del Contralor Bermúdez que es muy importante que señala todas estas irregularidades, también estas dobles contrataciones que le acabo de señalar que abre más el espectro de irregularidades, ha señalado que hay hecho de corrupción y ha señalado también otra cosa, que lo ha hecho enfrentarse con Carlos Monte, quiere decir, ¿sabes qué? Todas las lucas es imposible que las puedan recuperar porque hay otra cosa, cuando le entregaron la plata completa no establecieron ninguna garantía, no le dieron boleta de garantía, no establecieron ni hipoteca, o sea, no tienen cómo cobrar toda la plata. ¡Qué tremendo! Eso es lo primero. Ahora, el Consejo Federal Estado también interpuso querellas criminales para poder analizar, buscar y hacer efectiva la responsabilidad criminal en este caso. ¿Y que haya algún tipo de castigo? Si es que hay realmente ilícito que haya un tipo de castigo que es lo que impune esto. Obviamente, pero mira, todo este marco se dio, ¿por qué? Porque se generó un espacio para que estos hechos de corrupción se concretaran y eso es lo lamentable. Nosotros ya lo vimos en los gastos reservados, ya lo vimos en el Milico Gate, Paco Gate, lo vimos en el caso de las gobernaciones regionales y lo estamos viendo acá también. Lamentablemente en Chile, cuando se genera un espacio donde hay oscuridad respecto a la rendición de fondos públicos y listo, ahí entra la maquinaria y empieza, digamos, a sacar el dinero. Así que ojalá que esto quede con una sanción como corresponde y esto demuestra, Freddy, solo para finalizar, que adivine qué, adivine qué señora, venga para acá. La máquina está en todas partes. Muy bien, Mauro, súdame la música, por favor, Mariela, páseme el cheque. Disculpe que la interrumpa. Vamos, vamos, ¿dónde está el cheque? ¿Dónde está el cheque? Tráiganme el cheque. Muy bien. Eso. Ahí estamos. Vamos a entregar el cheque, Freddy. Tenemos el palo. El palo. Hoy este palo está muy bueno, Freddy. Porque la democracia siga viva por el desarrollo y la libertad, Mauro. Vamos a la pausa y de vuelta entregamos. Esta fundación no recibe lucas de nadie. Nosotros no más lo hacemos, así que espérenos. Volvemos. Ya llegó el momento estelar. Comienza con un titular, Mauro, para ver el cheque. A ver, veamos el titular. El cheque, mire, mire lo que dice este titular. Karina Oliva asegura que seguirá en la política. Le guste a quien le guste a quien le guste. Oye, Freddy, yo... Usted va a entregar el cheque, el palo de la fundación. Yo quiero decir lo siguiente. Hay mucha gente que echamos de menos y que queremos que vuelva. Muy bien. Jorge Pizarro. Jorge Pizarro. ¿Dónde está, Jorge Pizarro? Tené que volver. Fulvio Rossi, ¿dónde está, Fulvio? Quedó traumado después del atentado con la cuchara, Mauro. Exacto. Rodrigo Peña y Lillo. Vuelve. ¿Dónde está? Jacqueline Barry y Selberghe. Tampoco está, Mauro. Tampoco está. ¿Por qué no vuelven? ¿Por qué no vuelve Orpi, Sanzi, Ancalado? Sebastián Dalo que se fue al extranjero. Otro gobierno, Sebastián Pillera. Dominga todavía no pasa nada con Dominga, Mauro. No pasa nada. Moreira. Ah, no, Moreira. Moreira, sí. Nunca ha salido Moreira. Moreira se fue a Moreira, ¿no? No, increíble. Bueno, pero dentro de quienes tenían que volver, Karina Oliva tenía que volver y obviamente para ayudar a su vuelta aquí tiene un palito porque sale caro. Las campañas políticas salen cara a Mauro y Karina Oliva. Además le rechazaron las rendiciones del cervello, Freddy. Porque, oye, tenía unos desayunos como por 30 millones de dólares. Pero con esto le alcanza para el pan. Al parlamento, Karina Oliva, Mauro. Freddy, con esto le alcanza para el pan de uno de sus desayunos. Muy bien. Para un par de panes nomás. La fundación se pone con Karina Oliva. Así que aquí tiene Karina Oliva para que vuelva a la política. Se lo entregamos. Ahí está. Y seguimos la próxima semana con Freddy Stone, que está disponible. Franja de Asa peleando contra la maquinaria. Nos vemos. Nos vemos.